Sí, bueno, contento con ya haber pasado el promedio de la duración de los técnicos en nuestro país, que es de 11 meses. Contento también con cumplir el año de estancia acá, la verdad que es increíble que tengamos que estar hablando de esto, pero pues es una realidad, no del club en general, del fútbol mexicano y cada vez más en fútbol mundial. Pero bueno, digo increíble porque las cosas importantes se construyen paso a paso, los procesos se van haciendo con bases y con altibajos propios del deporte. No siempre puedes estar arriba y ganando todo el tiempo, pero bueno, contento con cumplir ese año, que digo, llegamos un 4 de septiembre, fue nuestro primer día de trabajo, nuestro primer partido, como fue fecha FIFA, fue con Juárez ese 16 de septiembre. Un año bueno, un año con satisfacciones, un año con una claridad respecto al proyecto, con un respaldo directivo que agradezco, de ir afinando la plantilla de a poco, nosotros seguir acompañando el proceso de consolidar chavos, dándole al equipo un estilo, no es fácil darle un estilo y tiene un estilo de juego que conecta, que contagia. Sí, después hemos tenido pasajes oscuros, sí, como muchas veces, pero hemos tenido también pasajes muy claros, y eso me deja contento porque veo al equipo convencido, el equipo se levanta una y otra vez de los momentos adversos, y justo esa hora, esa es la gran tarea, lograr consistencia que no hemos logrado tener al arranque de este torneo, distintas razones, se jugaron 4 fechas, vino la LISCOP, luego otra vez paramos, luego jugamos, luego fecha FIFA, ahora viene igual porque se juegan 5 juegos y vuelve a haber fecha FIFA. Entonces buscando ahora esa consistencia que nos permite en este torneo lograr los objetivos, pero contento con este año que estamos cumpliendo acá. Muy agradecido con la afición, obviamente también pasamos de un entorno bravísimo, que nos agucheaba, lo recordarás, a hoy tener, yo, mucho visitante hoy, pero tener un estadio que nos apoya y una afición que nos respalda. Sí, bueno, fue una decisión brava porque todavía en el autobús de camino acá, vomitó en el baño del autobús, al parecer le vino bien porque se sintió mejor, sí estaba con un tema estomacal fuerte, hicimos toda la gestión para estar protegidos, y en caso de que en el calentamiento no hubiera podido, se hubiera sentido mal, no iba a iniciar, y mira, termina siendo un jugador muy influyente. Pero eso te demuestra otra vez, ¿no? El compromiso que hay, me preguntabas hace rato, ¿cómo veo el entorno de los jugadores? El entorno hacia afuera trato de no verlo, porque ese se mueve a favor y en contra con el marcador. El entorno hacia adentro, que es el que me ocupa y con el cual puedo gestionar, con el que convivo, que son ellos, están a muerte y se tiran de cabeza. Y hoy en medio de eso, dice, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, y mira, lo hizo muy bien. Después cuando tuvo que salir dentro de Chile, lo hizo muy bien. Es decir, ese compromiso que tienen los jugadores de llevar esto a buen puerto. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Gracias, profesor. Adelante, Ricardo, es que este me apuntes. Decíamos a la hora del tiempo que de los últimos siete partidos contra Pumas, cinco nos han ganado al calza. En el tiempo que de hacer otra aportación con distintos partidos contra Pumas, entonces, ¿qué le tienen tomada la medida? Y en la otra, si me puedes hablar un poquito de ese este, que hay muy efusivamente, que es llegando, me va a mentir. Sí, bueno, son circunstancias, ¿no? No cada partido, cada momento. Sí, la realidad, este es nuestro tercer juego con ellos, fue el 1-0 aquel con un gol de Zambu, de media distancia también, fue el 2-2 en Seúl, este es nuestro tercer partido. Son cosas que pasan, no me parece que haya así alguna cosa ya escrita que diga, ¿no? Que también son momentos de los jugadores, son momentos de los equipos, son partidos durísimos. Pumas es un gran equipo, es una gran plantilla, está bien trabajada, tiene un gran cuerpo técnico. Era un partido dificilísimo de resolver, más allá de que también están buscando ellos cierta consistencia. Digamos que habían tenido al principio, pero que se les fue, ¿no?, a los partidos recientes, incluida el último partido de la Leeds Cup, ¿no? Entonces, era muy duro y son simplemente circunstancias, ¿no? No es que le tenga tomada la medida a alguien, a otro, ¿no? Son temas, son casualidades, digamos, ¿no? Después del ofensivo, del festejo, pues sí, la verdad es que, ¿no? Pero anotar los goles es emocionante, anotarlos de la manera en que están trabajados, es mucho más emocionante todavía. Y en ambos casos fueron referencias muy claras que se marcaron. Digo, el segundo, pues es evidente, ¿no?, al ser una pelota parada. Pero el primero también, ¿no?, porque ver a Cambindo recuperar esa pelota, ¿no?, allá en la banda contra... Te habla una vez más de ese compromiso. Después la ejecución de Pala es impecable, pero también habíamos visto lo de la media distancia, como ya habíamos ganado alguna vez. Entonces, siempre es importante anotar, pero a uno como entrenador le da mucho más gusto cuando se anota desde lo planificado, digamos, desde lo planeado, ¿no? Y bueno, traíamos la deuda claramente del último partido, que nos dolió muchísimo y que era muy importante ganar hoy. Entonces, se juntó un poco todo, digamos. ¿Qué tal, José? 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 Pues el año de Tenecaxa, bajo su mandato, solamente tiene dos derrotas en 14 juegos y solamente una de los partidos, y hace usted una victoria y desecho partidos en casa, en términos de jugar en casa. ¿Cómo hacer que esta victoria sea un lugar invatible para el Tenecaxa? Sí, bueno, primero agradezco tu análisis con los datos positivos, que suelen no sacarse y exhibirse. Generalmente se exhiben los datos negativos, ¿no? O sea, hacen los cortes y los balances desde cuestionar. Así son las estadísticas. Puedes interpretarlas de una u otra manera. Entonces, agradezco tu lectura positiva. Más allá de que es una realidad, ¿no? Pero muchas veces no se ponen en la mesa esos datos. Entonces, te agradezco. Después, sí, lo decíamos justo antes de salir ya al partido, reforcé esa parte, ¿no? Que hoy teníamos que hacer. Ayer tuvimos, tenemos cada prepartido, acostumbramos a hacer una pequeña oración, y ayer el padre nos daba una reflexión de que no bastaba hacer las cosas ordinarias, sino también buscar hacerlas extraordinario, ¿no? Y hoy les decía que tenemos que lo ordinario era hacer el plan de juego, lo ordinario era hacer lo que acostumbramos a hacer, que entrenamos bien. Lo extraordinario era hacer un esfuerzo sobresaliente, que fue el que hicimos ahora. Y justo reforcé eso, para seguir haciéndonos repetar en casa. La realidad es que nos hemos vuelto fuertes de local. Real, perdimos el de Monterrey en medio de haberlo podido empatar, ¿no? Aquella situación, ¿no? Pero sí, el equipo se ha sentido respaldado, cobijado por su gente, claramente, eso influye. El que hoy el estadio nos respalda, a diferencia de lo que sucedía, por supuesto que tiene que ver, eso le genera confianza al jugador y se nota. Se nota en la manera en que se desempeña, ¿no? Hoy haber sacado el cero atrás ante un equipo exigente, con buenos atacantes, atacantes de selección nacional, era todo un reto y lo logramos. Pero deriva del apoyo que nos da la gente que hoy sí hace que nuestra casa pese a nuestro favor. Bueno, en el tema del funcionamiento, bueno, en los últimos tres juegos, sabemos que a lo mejor con Draza, antes de todo, que había cerrado ese partido, que fue a funcionar un equipo en los últimos 20. Quizás el tema del funcionamiento le preocupa a lo mejor que ciertas acciones que a lo mejor trabajan a la semana no se lleven a cabo el fin de semana, tomando cuenta que a lo mejor ahí se abre gracias a un gran gol de Palavecino, pero ¿qué le preocupa por un tema del funcionamiento? No, 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 a ver, el gran gol de Palavecino, insisto, no es que venga de la nada, viene de una grandísima recuperación de Camindo, que eso también es trabajo. Hemos crecido mucho en el trabajo defensivo, el trabajo que hoy hacen de manera tan ordenada nuestros delanteros, los que estén, el cómo hacen ese sacrificio de recorrido, hemos crecido mucho. Entonces, ese gol también viene derivado de un trabajo, el estar compactado, robar una pelota y tener transición no es casualidad, es trabajo también. Cada equipo tiene sus argumentos y sus armas. Entonces, no, no, hoy se abre el partido desde lo trabajado y la realidad es que en Santos lo estábamos resolviendo también desde lo trabajado. Cuando nos despegamos de lo trabajado, es cuando abrimos los partidos, como en estos que nos han goleado con partidos abiertos, pues nosotros y el que sea es muy vulnerable. Entonces, la realidad es que obtenemos el resultado desde el trabajo y eso siempre se agradece. Después, el jugador toma decisiones en la cancha, no pueden ser robots y eso es en lo que hay que trabajar, que esas decisiones siempre vayan coordinadas a lo que colectivamente se busque y no que sean ideas individuales que se ejecuten, que es lo que a veces nos pasa por momentos todavía. Nos despegamos de eso y empezamos a hacer acciones individuales que nos debilitan. Nosotros somos fuertes como conjunto. Después aparecen individualidades, pero nuestra fortaleza es el conjunto, no la individualidad. Profe, Edgar Ramírez, de Verevisión Deportes. Hoy fue una comunión público-equipo excelente. Todos servidos de maravilla. No sé, es difícil no recordarlo de Santos. ¿Qué hiciste, profe? ¿Qué le dijiste a tu equipo para que cambiara esa... postulado malo que se vivió allá en Torreón para que hoy fuera esa comunión tan hermosa que se vivía aquí en la ciudad? Fíjate cómo es el fútbol, ¿no? De injusto y así es. Porque son 78 minutos en Torreón impecables. Era un partido que podía haber estado 4-0 y terminar 5-2 como la primera vez que los enfrentamos allá. Pero bueno, derivado de nuestra falta de contundencia, los dejamos vivir y claro, nos pasó esto del 2-0, el marcador más engañoso, que es una frase hecha de hace muchos años. Bueno, la vivimos y no somos ni el primero ni seremos el último 2-0 a favor que le voltean a un equipo. Pero claramente se habló el martes de eso. Tuvimos un análisis de video mucho más confrontativo, mucho más directo de tratar de entender claramente qué había pasado del 78 al cierre. Porque vuelvo hasta el 78 es un 2-1 plenamente dominado. Lo que pasa es que abrimos el partido. Pero hicimos esa autocrítica, la realidad, y hoy todavía en la charla lo reforcé. La autocrítica de ese día que escuché en todo el plantel jamás la había escuchado en un equipo. Jamás. Una autocrítica de reconocerse. Es decir, no se buscaron pretextos, no se buscaron justificantes, se analizaron los porqués y quedó perfectamente claro. Y bajo esa claridad trabajamos estas dos semanas. Lo que te quiero decir es que fue una conversación poderosa, clara, acompañada de sesiones muy fuertes y muy intensas. Entonces, hacen que hoy, con las ideas claras de lo que ya te pasó, las pudiéramos plasmar ahora buscando, como repetí, que esto sea el comienzo de algo más consistente que no hemos logrado tener. Ya vimos a Alexis por ahí en las gradas. ¿Qué le falta para que se llegue en la cama? Sí, sigue en su etapa de recuperación. Ya mejoró, afortunadamente. Ya sus últimos dos semanas son mejores, ya con el pie en mejor estado y empieza a hacer otro tipo de trabajo. Pues va ahí, así son las rehabilitaciones. Te hacen una proyección de tiempo, pero el día a día es lo que va marcando. Ahí va. Ahí va. Ya por fin se destrabó y ya está dando pasos importantes en su recuperación. Falta tiempo todavía, pero ya avanzó, digamos, que era lo que nos tenía ahí un poco preocupados. Gracias. ¿Qué tal, profe? Isaac Flores de Entérate Aguascalientes. Buenas noches. Pareciera desde un análisis personal mío que en los primeros 10 minutos, 15 minutos se sufre el partido. Mi pregunta es la siguiente, profe. ¿Qué se hace en el partido y en el entretiempo para que ese sufrimiento de los primeros minutos no se convierta en algo trágico? No, bueno, a ver. Dices 10, bien leído, desde que nos estaban llegando por los costados, básicamente, más allá de, ¿no?, centros que se pasaron de largo, más allá de intervenciones de, no sufrimos 10 minutos, sufrimos 100 minutos. Este equipo está hecho para sufrir. Sufre, sufre permanentemente y me encanta que sufra, me encanta que sufra. Sí, claro, eso somos, sufrimiento, esfuerzo, eso somos. Así es que no me preocupa, al contrario, me sirve que suframos. Después, atendiendo lo que dice la realidad es que el mismo desarrollo del partido fue cambiando, porque dice los primeros 10 minutos, los últimos 10, 15, somos muy dominadores del juego ya. Ya estamos en campo de ellos, ya vienen las llegadas de Arce, dos muy claras, ¿no?, que las medias distancias que pudieron haber abierto el partido. Ya había pasado el cabezazo de Montes en el recentro, ya había pasado la de José que le pone a Cambindo que se le va un poquito largo. Es decir, sufrimos el arranque, sí, claro, ¿no?, ellos venían determinados a buscar el resultado, les surgía el resultado, les sigue urgiendo el resultado de visitantes, sobre todo, y supimos pasar ese momento, insisto, y el día de Juárez sufrimos también el arranque del partido y terminamos muy dominadores y con un 3-0. Eso somos, eso somos. Así es que a medio tiempo lo que hicimos fue, como acostumbramos, dar los puntos a corregir pequeños detalles que teníamos que ajustar, por ejemplo, que a la hora de dividir la pelota no estuviéramos todos abiertos, ¿no?, sino porque perdimos muchas pelotas de inicio, pelotas largas de Ezequiel tiradas que se nos iban por el centro. Entonces, ajustamos esos detalles y sí, hicimos un llamado a dar más, a dar más. Yo sentía que el equipo podía hacer más, sobre todo en ataque, jugarlo mejor en ataque. Hicimos un señalamiento puntual que nos funcionó porque sí cambió mucho la conducta del equipo en el ataque. Cambió y nos entregó el resultado. Sí, y bueno, comenta que, pues, la afición apoya completamente. El día de hoy la afición de Pumas, pues, bastante fuerte. ¿Afecta al equipo la afición contra el? No, motiva, motiva. Esto de Palavecino, por ejemplo, que si podía crecer, no, me queda claro que en cuanto salió y sintió el entorno dijo, a mí no me sacan de la cancha. No, motiva, motiva claramente. O sea, los nuestros nos alientan, pero que también tengas esta oposición, claramente, le saca la personalidad fuerte a la mayoría de los jugadores. Capaz que a lo mejor alguno se presiona, pero en general es un aliciente más para tratar de hacerlo mejor. Última pregunta, ¿qué fue lo que cambió en el partido de Santos al partido de hoy? Pues que supimos cerrarlo, que supimos hacer 12 minutos, porque vuelvo, hablamos del partido de Santos como si fuera una tragedia cuando era el mejor partido que veníamos jugando hasta el 78, que Fagundes hace un gran gol. Bueno, lo hace el 75, para el 78 cambia por temas estratégicos, pero el partido de Santos era un gran partido que no supimos cerrar claramente y nos agobiamos, pero hoy cambia, bueno, hoy cambia que sabemos mantenernos en el plan de juego, que nos mantenemos compactos, que no rompemos el partido y el rival no encuentra espacios claros para poder anotar que fue lo que pasó ese día, empezó a encontrar tantos espacios, pero a ver, acabamos de tener un 2-0 contra Pumas, que bien decía acá el compañero que qué difícil olvidar Santos, olvidémonos de Santos, olvidémonos de Pumas y empecemos a pensar en Mazatlán y en buscar una consistencia que es la que nos va a ayudar a lograr los objetivos. Muchas gracias. Gracias. Si bien es cierto que la evaluación primaria de un delantero son los goles, la realidad es que el trabajo colectivo es mucho más amplio, mucho más amplio. Hoy Cambindo participa en los dos goles, recupera la pelota para el gole para el vecino y hace el primer remate para el gol de Arce. Son medias asistencias o asistencias. Históricamente los delanteros entran y salen de esas rachas de goles y lo peor que pueden hacer es agobiarse o bloquearse pensando en el gol y así se lo ha venido haciendo. Cambio y tantas cosas por hacer en favor del equipo que sí, claramente, los goles son una métrica para ti, pero hay otras muchas cosas valiosas como las que hizo hoy. Así es que desde la falta de gol no es la decisión de quien entra porque si lo quitas pones al otro y si no hace gol luego ¿qué haces? ¿a cuál pones? Los perdes en confianza los dos. Tomás va muy bien, se está adaptando cada vez mejor pero también la realidad es que con Cambino hemos logrado cosas y seguimos en ese respaldo a él independientemente del gol como lo tendrá Tomás o como lo han tenido los demás más allá de su tarea primaria y la de los porteros es atajar los goles y Ezequiel sigue con el respaldo y Gudiño está listo para participar es decir es más allá el análisis para determinar una titularidad o no no solamente la cantidad de goles que lleven. Profesor buenas noches para W Deportes preguntarle recién comentaba sobre la lesión y posterior regreso de Alexis Peña ¿cómo se ha trabajado en la defensa para que esta baja no haya costado y hoy se consiga en la defensa bueno a ver desde el torneo pasado el trabajo de Alexis Alan Agustín Alcántar era un trabajo importante sólido desde el torneo pasado la fortaleza defensiva nos permitió sumar muchos puntos y al arranque de este torneo con Alexis bueno Alan tuvo que esperar pero demostró estar listo a la hora que le tocó entrar tiene que ver con lo que referenciaba hace rato tiene que ver con el año de trabajo tiene que ver con un proceso caminando tener hoy un Alan Montes mucho más consolidado un Alan que ha jugado más minutos que nunca un Agustín que se le reacomodó la posición original que tenía en este club y que nos está entregando muy buenos resultados entonces ese trabajo de ese año es lo que te permite solventar ciertas ausencias individuales por supuesto que Alexis al ser nuestro capitán es muy importante hoy nos pudo acompañar en el vestidor y es importante que esté cerca pero lo decía hace rato este equipo no es de individualidades es de colectivo y ese es otro ejemplo que te lo ratifican